Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a leer el cuento La gatita del lago. La gatita del lago está escrito por Nancy María Grande Tabor. La historia empieza así. Una gatita se pasea por el lago. La gatita está muy delgadita. Pasan unas hormigas con unas migas. ¿Quieres esta miga? Le dice la hormiga. No, no, no me gustan las migas, dice la gatita. Pasa una iguana con un mango. ¿Quieres un mango? Dice la iguana. No, no me gusta el mango, dice la gatita. Pasa una tortuga con un gusano. ¿Quieres un gusano? Dice la tortuga. No, no me gustan los gusanos, dice la gatita. El gorila le da una banana. La gaviota golosa le da golosinas. Pero la gatita delgadita no come. Tengo una idea, dice la gaviota. Vamos a la casa de una amiga mía. La tortuga, el gorila, las hormigas, la iguana y la gatita van en fila y la gaviota vuela por las nubes. Hola, esta gatita no come nada, dice la gaviota. No come migas, mangos, gusanos, bananas ni golosinas. Los gatos no comen esas cosas, dice la nena. A los gatos les gusta la leche. La nena le da un poco de leche. La gatita se relame los bigotes. Bueno, hasta aquí llegó nuestro cuento. Pero la parte más importante está aquí. Las palabras del cuento están dice, pero. Usamos la g, la g con la g, amiga, delgada, gata, gaviota, miga, tortuga. Con go, bigote, golosa, golosina, lago, mango, tengo. Con gu, gusano. Y las palabras del cuento están, gorila, hormiga, leche, relame. Bueno, ahora sí se llegó la parte final del cuento. Los espero en el próximo. Que estén bien. Chao.